Vamos a hablar con Daniel Lanchetti, quien estuvo... Buen día, Dani. ...difrazado, nunca... Es más, gente que lo vio personalmente. ¿No se dio cuenta que eras vos, Dani? Sí. ¿Cómo andás? Bien, buen día a todos. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Disfrazado de flamenco. Es más, cuando circuló la información, no, no es el Dani. Sí, 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 el Dani, no, 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 no puede ser. Así es, así es. Pero era el señor Daniel Lanchetti. Era vos, era yo, era yo. ¿Eh? Dejando la piel ahí. Era andote el flamenco, ¿eh? Sí, era andote. No era conmigo. Se vio el otro día en dos rosas. No, no, es un poco gordo. Bien alimentado. Pero bueno, está, está, está. ¿Las rotitas rosas, esas las usás a menudo o es para esta ocasión? Sí, en algún momento, es esta ocasión. Lo que pasa es que el flamenco austral tiene rodillas y patas rosadas. Ahí está. Para diferenciarlas de los otros. ¿Viste? El otro día recordaba, y no recordaba tanto, pero vos nos comentaste que hay varias especies de flamenco. Tres, tres. Tres, sí, sí. Que tienen distintas características. Claro, claro, sí, sí. Las alturas, el color del pico, las patas, ¿sí? El flamenco austral es el que está siempre acá, como les dije en su momento. Y después tenemos la parina gran y la parina chica, que son las que vienen de los Andes, de las lagunas altoandinas, que se congelan en invierno y ahora vienen, están todos acá en este momento, están todos acá. Se ven mucho más los flamencos de la Orly que acá. No, bueno. O cada vez que voy a la Orly está siempre lleno. Sí, digamos, si hay flamenco porque hay alimentos, digamos. Vos esta semana ibas al Bajo Nuestro y no había prácticamente flamenco, muy poco, porque ellos se mueven en función de la artemia salina, que es el camarón que comen ellos. Pero se da mucho que también se los ve a un grupo de flamenco, ¿viste? Donde se une el canal mayor. Sí. En ese sector. Sí, sí, ahí también. Sí, sí, sí. No sé si porque justo se mezclan con el agua dulce o cuál será el motivo. El disfraz es de la Muni, ¿sí? Hace muchos años que lo tenía la Muni. Y bueno, este año... No, no, la Muni de Morteros. ¿De Morteros? Es de acá de Morteros, sí, sí, de Morteros. Bueno, este año nos pidieron que como COA hicieramos alguna actividad para los niños, que fue un domingo, no me acuerdo, creo que fue con octubre, que después lo fueron editando y el festival fue en enero. Entonces el COA hicimos, como dije, actividad para los niños, presentando un poco la mar, el entorno donde está ubicado, el futuro parque y tal. Bueno, eso fue, lo hicimos en el museo, en la salida del museo, un domingo. Y bueno, y salió, pintó, digamos, hicimos disfrazando de flamenco, digamos, que está el disfraz y como para cerrar, digamos, el momento. Y bueno, y ahí salió y estuvo bueno, digamos, tuvo buena repercusión. Después tuve una oportunidad de dar una charla también en Viñón, en el colegio de María Siladora, los niños, también, más o menos con la misma tónica, con los chicos, y ahí también salió Gaspar, porque se llama Gaspar. Ah, tiene nombre, tiene nombre Gaspar. Si, tiene identidad, no digamos la identidad. Exacto. Y bueno, después ahora con el Festival de Ensenusa, que se hizo en Miramar, que bueno, ahí estuvimos en el stand institucional de Ves Argentinas, digamos, como CONO, nos pidieron participar para estar allí con la difusión de todo el parque, una folletería nueva muy linda que hicimos para que la gente tenga gráficamente un poco todo lo que comprende el parque, las atracciones que tiene, el corredor de Ensenusa con todas las localidades, con los distintos portales, porque gracias a Dios, muchas localidades como la nuestra, tenemos un acceso público a la mar, como el bajo nuestro. Aquí te lo tiene, la para lo tiene, me parece. Bueno, Miramar obviamente está ahí, la rinconada, y con las distancias entre pueblo y pueblo, por si alguien quiere venir, estoy en Miramar, quiero ir al mortero. Entonces, bueno, la verdad que está muy bueno. No me di cuenta de traerla como para que tengan ustedes y lo vean y lo difundan. Así que bueno, un poco explicando todas esas cosas, gente preguntando, productores, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Así que estuvo muy bueno, se acercó mucha gente. Será clave eso justamente de las indicaciones, de la información, porque pienso, imagino que van a caer la mayor cantidad de visitantes por un punto de referencia a Miramar de Ensenusa, que será la intendencia. Y de allí, más bueno, ¿y qué puedo hacer en la zona? Bueno, tener esa información, esa comunicación de cómo llegar a Mortero, cómo llegar a La Paquita, es fácil, pero bueno, para una persona que no conoce, está buena la data, ¿no? Exacto, exacto. Sí, además, bueno, como dije, está la comunidad de Ensenusa, que son todas las localidades que están a la borde de la laguna, que están trabajando en esas cosas, en hacer circuitos, la verdad que la parte turística, turística que en su momento lo hemos hablado, tiene una potencialidad increíble. Y yo creo que, bueno, con la creación del parque, estamos muy esperanzados de que eso se viene, digamos, va a llevar un tiempo, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que ofrecer servicios que por ahí no lo estamos ofreciendo. Pero bueno, será cuestión de aprender, hay muchos cursos, hay muchas cosas que se están haciendo, como para que la gente se vaya capacitando y vaya prestando buenos servicios, ¿no? Recuerdo hace mucho tiempo, cuando empezaban las charlas en el Hotel Viena de Viramar, más allá de lo que es las aves y lo turístico, esto de, es más o menos como el Hotel Edén, el Hotel Viena, esa, todo el mito que, la mística que envuelve. Y una chica que estaba dando la charla, que no recuerdo el nombre, que estaba en el área de turismo, dice, ah, vos sos de morteros, pregunta qué relación tiene el Hotel Viena con la estancia La Vincinia, que está cerca del Vasco. Sí. Y una vez lo pregunté y nadie me lo sabe responder mucho. Bueno. Yo la fui a visitar. Sí, tengo historias, conozco, pero no, 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 no. No sé si son reales o no. Claro, hay cierta mística, ciertas cosas que pasaron en la estancia. Que, bueno, que sería cuestión de explotar y generar por ahí una atracción en ese sentido, ¿no? Que hoy está muy, hace poco tiempo estuve, está muy deteriorada. Sí, está abandonada, está deteriorada, pero bueno, lo que pasa es que... Tiene propietarios privados, se puede ingresar. Sí, de hecho, tienes propiedad privada y de hecho, porque averigüé para ver de quién era el dueño, está alquilado por gente de San Francisco. Sí, sí, sí. Por un agropecuario de San Francisco. Sí, sí, sí. Bueno, es de las familias de Chabrando, porque la estancia visible era de los Chabrando. De Brinkman son, ¿no? Sí, de Brinkman. Los dueños, sí. La dueña es una señora que vive en Córdoba, tengo entendido, o va y viene a Córdoba a Brinkman. Y sí, sí, ella lo alquilada. Tiene un casco importante y cómo es, de verdad, que no lo conozco. Bueno, tendrías que conocerles algo para la época que se hizo. Es una cosa fabulosa. Yo te... La casa principal, o sea, porque tiene la casa principal, tenía pileta, tiene una capilla propia. Sí. La pileta... No, no. Grande. O sea, prefabricada, digamos, ¿no? Tenía como un mirador. Sí, bueno, lo que pasa es que la casa tenía un mirador en hexágono, con ventanas, porque era... De ahí venían los malones, entonces de ahí lo miraban y, bueno, obviamente... Claro, sí, 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 sí. Era una lucha. Tipo mangrullo, pero... Claro, tipo mangrullo, pero... Parte de la construcción. Sí, los pisos que tiene, agua caliente, agua fría, generador de energía eléctrica. Y además tiene todo, más allá que está con especies que no son nativas, muchas especies exóticas, pero tiene un arbolado increíble. Ah, mirá. Sí, y para poder llevarlo adelante en esa zona que es difícil que vengan plantas exóticas, digamos. Un tanque de agua fabuloso, todo un sector con casas para la pionada, digamos, todos los galpones, el taller, no. Y las personas que lo alquilan, ¿tienen personal allí en ese lugar o está todo bien? Bueno, sí, como dice Manino, venía de menos, pero... Y hay muchas frutas, muchas plantas frutales. Bueno, pues usted, mucho, mucho... Y después de la estancia había como una construcción que debe ser que es donde vivían los empleados. Claro, si vos tenés la casa acá, tenías toda la pionada, digamos, todas las casitas ahí para... Sí, tratando de buscar, porque tengo... Además hay cosas, qué sé yo, por ejemplo, el árbol, vos ves, está el aro con todos los garitos chiquitos para atar el caballo. Claro. Hay un montón de cosas en los galpones donde guardaban las herramientas, la verdad que está... Qué bueno. Muy lindo, muy lindo lugares. Pero bueno, como historia decís, hay mucho. Bueno, ahí hay un cañón, en el suelo hay un cañón de Cicita todavía, que es similar al que tenemos acá. Sí, estaba en el piso. Estaba en el piso, bueno. Pero estaba casi tapado por los... Por tierra, por lluvia. Bueno, tengo entendido que cuando venía el malón, ellos con ese cañón avisaban al Fortín Morteros que el malón se venía, digamos. Como ellos estaban en el altillo miraban, de ahí veían el mangrullo, digamos, de material y avisaban al Fortín Morteros que se venía el malón. No hay ningún tipo de posibilidad de alguna gestión de parte de algún organismo oficial, qué sé yo, hablar con la familia, con la dueña, bueno, se puede ceder en... Sí, sí, sí. Todo, me parece... porque me parece interesante la historia. No, 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 lo que pasa es que para el desarrollo de esa época... No, aparte, estos elementos acá, preservarlos de alguna u otra manera, no sé, son ideas que surgen en la charla, ¿no? Bueno, pero, como dije, la potencialidad que tenemos, y esta es una de ellas, digamos, ¿no? Lo de la estancia, la historia... Sí, 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 me resulta sumamente interesante. La verdad que hay muchas de estas historias en la región, y que a veces es por esto del avance de los años y no tener un disparador también, como para comentar. Todos los productores, te acaso tu profesión, digo, conocen obviamente, saben de las historias, de las estancias, pero es como que ya ponerla en un plano de consideración del que no tiene, digamos, acceso. ¿Qué sé, por qué vos estás diciendo cosas de los clubes de campo? Claro. ¿Qué sé, Milmar, Maunier, Flores? Sí, sí, bueno, exacto. Son cosas que tendríamos que... Las cremerías. Las cremerías, bueno, que se están viniendo abajo, algunas ya son privadas. Pero bueno, vos pensá en, por ejemplo, los bares de campo, la historia que tienen, porque los bares de campo fueron desarrollos sociales, digamos, porque ahí funcionaba la cooperativa, el centro juvenil, había cursos de cocina, de manualidad en su época, cuando había mucha más, menos comunicación con la área urbana, todo el mundo, los domingos íbamos a Milmar, no veníamos al pueblo a tomar un helado al centro, digamos, íbamos al club de... Sí. Porque todos los productores vivíamos, o sea, mis viejos vivían en el campo, entonces todas las familias se juntaban los domingos, jugaban las bochas, las cartas y comían ahí. Sí. Bueno, esas cosas, ¿viste? O sea, reflotar todas esas historias que son muy ricas para contar, para armar los circuitos, digamos. Y mucha actividad de los fines de semana, de, bueno, yo soy de la zona de Motocuridad, de Suardi, de, bueno, tener el bajo, sea el bajo de donde sea, digamos, porque el bajo, el término el bajo es como generalizado, bueno, tenerlo de actividad del fin de semana, de ir a sus aguas, de pasar el fin de semana, eso se puede reflotar. Escapadita, la vimos cerca, ya la vimos varias veces, digamos, acá no más, digamos, hace falta de 70 kilómetros, se puede reflotar un buen día. Yo voy muy seguido al bajo, o sea, a mí es un lugar que me fascina desde Morteros hasta el bajo, no es que el bajo solo. Encontrarte con, por ejemplo, el otro día charlaba con la gente de Entre Ríos que vino, encontrarte con ese cambio de color de tierra y los pastizales verdes. Y de un momento se hace un corte y voy a decir, acá no crece más nada, y ver la loma que hay donde están los hilos con los animales y después todo lo salado, es increíble, cosas que no se ven. Ese corte que se da. Y ahora que empieza la primavera, el monte explota, los aromas, los árboles. Ya el aromito está con flores, ya está todo, yo tengo uno en casa y está... Ya arrancó ya, el sombra de toro arrancó, el aromito ya está, así que pronto ya van a estar todos en flores. Y aparte con toros. Los aromas, los aromas. Sí, 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 es muy lindo. Es para ir a... La verdad que es muy lindo. A ir a disfrutar. Pero bueno, estamos... Esto es un comienzo, es un primer gran paso y me parece que lo que ha pasado el fin de semana, esto de insertar, digamos, la fiesta de la Pachamama, unir la Pachamama, el medio ambiente, este momento del Parque Nacional, Mortero, me parece que es una manera de arrancar bien, ¿no? De insertarlo. Lo que ha pasado con la fiesta de la Pachamama, el domingo ha sido algo fabuloso también porque fue muy bueno. Qué mensaje, ¿no? No, espectacular. Además, fue el primero, viste, con los temores de uno y fue un éxito total. Nosotros no están ahí, que también estuvimos. Vos que estuviste las dos. Sí. ¿Cuál te pareció que tuvo más convocatoria y mejor? ¿La fiesta del Parque en Miramar o la Pachamama? Bueno, lo que pasa es que me parece que no sé si uno es mejor que otro. Son dos cosas distintas. Porque aquello fue más institucional, estaban todos los municipios presentando sus cosas, sus emprendedores, digamos, ¿sí? Fue más, me parece, más un mostrar lo que tiene la zona. Claro. Y lo nuestro fue más, lo de Mortero, digo, fue más fiesta, fue encarado, me parece, de otro punto de vista. Yo no sé si es mejor o peor, pero cada cual tuvo, me parece, un objetivo distinto, ¿no? Los dos estuvieron muy buenos, o por lo menos lo que nosotros, donde están de Aves Argentinas, que nos permitieron estar. Y bueno, quería comentar que estuvo el director ejecutivo, Hernán Cazañas, y también el vicepresidente, Mario Costa. Vinieron para participar y estar, y bueno, se fueron muy contentos porque la participación del COS fue muy activa, muy intensa, con actividad para los niños, que también tienen unos rompecabezas, bueno, y a largas par. Pero se fueron muy contentos porque ahí está el rol nuestro de los clubes cerradores de Aves, en hacer nuestro aporte local cada vez que el argentino necesita creación de este tipo. Más allá de toda la gente que ellos tienen trabajando en territorio, que son todo el grupo de tierras, digamos, que son la gente de Aves, que están en el frente de batalla, que fue lo que la gente que lo motivó, movilizó para la creación del parque, ¿no es cierto? Pero la verdad que la cantidad de gente que se interesó, que vino a preguntar, los chicos, la verdad que el mensaje está llegando, me parece, no solamente por la presencia, sino porque la gente también se interesa y pregunta, ¿no? Claro, claro, claro. Ayer, la otra vez me llamó mucho la atención lo que decías hablando de las aves, desde el cártel, creo que era, que dice Reserva Natural, hacia el Bajo, hay más de 90 especies de aves. Sí, hay 380 que tenemos en la mar, ¿sí? Una locura. Sí, sí, no, 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 tenemos muchísimas especies y la verdad que hay gente que, porque la gente que observa aves está todo el tiempo buscando la figurita difícil, digamos, ¿no? Entonces se van pasando los datos y qué sé yo, bueno, el otro día, haciendo una salida, encontramos una jacana, jacana es como una gallineta, digamos, que es muy poco común, y la tenemos acá nosotros. Y todo gracias al delta del canal mayor. ¿Qué pasa? El canal mayor es un curso de agua dulce. Sí. Entonces ahí hay una infinidad de especies de aves y, bueno, muchos mamíferos también que se crean no estar y que están, ¿no? De hecho, en esta época de muchísima sequía, en estos tiempos que nosotros recorríamos mucho con la bici, se ven mucho más animales ahora que en otra época. Lo que pasa es que ya empieza la época. Y se ve que se van al canal, o sea, como que buscan agua dulce. Bueno, lo que pasa es que en esta época ya empieza la época de apareamientos, ya empieza la movida de primavera, por decirlo en un momento. Entonces hay muchos registros de huevos. La preprimavera. Exacto. Sí, señor. ¿Y qué continúa, Dani? Hablamos de una lucha, de una espera, de una ley que se concretó, de festejos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? El siguiente paso ahora es, como digamos, estas cosas de difundirlo y que el entorno del parque empiece a prestar los servicios que necesitamos que tenga el parque para recibir la gente. Porque tenemos que decir que, qué sé yo, la única localidad se podría decir que está desarrollada bien desde el punto de vista hotelero de camas, por ejemplo, es Miramar. Entonces tenemos que ver qué vuelta le buscan toda la localidad para mejorar el tema de las camas, guardar los circuitos. Después también marcar ciertas pautas de conservación, digamos, ¿no? Porque por ahí hablábamos con nuestro director ejecutivo, está bueno el... Sin ánimo de criticar, quiero ser objetivo con esto, ¿no? ¿Está bueno meter tantos parlantes al lado de la mar en la mar chiquita? Claro. Sí, 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 sí. O sea, no está mal, pero son cuestiones que tenemos que marcar, como esas, muchas otras más, digamos, ¿no? Que hay que verlas, digamos. Analizarlas, claro. Hay que... Sí, sí, sí. Y bueno, qué mejor que instituciones como la nuestra son las que marquen esas cosas. Claro. Porque hay algunos tiempos y otros tiempos. Quiero que me entiendan. Sí, todo va cambiando. Sí, 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 sí. Entonces por ahí hay gente que quiere hacer un tiempo más acelerado, pero bueno, en función de qué costos queremos acelerar algunos tiempos. Y aparte, también especificar qué tipo de turismo es. Claro. Porque... Es otro turismo. Es otro turismo. Es el mensaje que se ha dado muchas veces, pero hay que volver a remarcarlo. El hecho de que exista agua no quiere decir que vayamos plantando una sombrilla y vamos a disfrutar de... Bien, voy a hablar de otro tipo de turismo. El otro día tuve la oportunidad, gracias a la gente del INTA de Brinkman, de hacer un curso de turismo rural. Y ahí hablaban cómo es el turista que no es el clásico del ruido. Y el turismo que viene acá se involucra en el ambiente. Lo quiere oler, lo quiere tocar, lo quiere vivir. O sea, si vamos a hacer una carneada, ponele, vamos a difundir la carneada de mortero. El tipo quiere hacer la carneada. Hacemos bañacauda, no comerla. Preparar la bañacauda, por ejemplo. Algunos ejemplos que salieron ahí en el curso. O sea, el turista que viene a estos ambientes se quiere involucrar, quiere sentir. Porque más allá de lo visual, todo lo sensorial. Claro, claro. Todo lo sensorial. Explorar. Exacto, formar parte. Por eso lo que hablamos de contar las historias del bar de campo que acá se daba el curso, explicarlo, ¿no es cierto? Es otra cosa, digamos. Capaz que, no sé si es así, pero el turista que viene acá se va más cansado de lo que viene. Aparte te interpela. Tiene mucho que recorrer. Claro. Tiene muchos kilómetros que recorrer. O sea, no es un turismo de relax que va a ir a tirar en la plaza. No, claro. Estás todo el tiempo haciendo cosas, visitando, mirando. Te interpela diferente cuando te involucrás. Es una cosa que por ahí uno lo vive distinto. Exacto. Y saber que nosotros lo tenemos como habitual, una habitualidad, y que la persona que viene capaz que vea una experiencia completamente distinta y meternos en esa función, ¿no? Es decir, bueno, viene a ver quizás, no sé, una estancia como esta de la que estamos hablando y para mucha gente es normal pasar cerca y ver y no pasa nada. Sí, sí, sí. Y ahí hay alguien que viene y que ve un tesoro, que descubre un tesoro. El silencio, las aves. De hecho, esa curiosidad que me llevó, me dijo esta chica, te lleva a querer conocer. Y quizás a ese camino le pasé el frente y le habré pasado antes de ir 50 veces. Y así, después, bueno, cuando vos lo ves, te genera una cierta incertidumbre. Por ahí, como decís vos, Luchi, a nosotros nos parece re común ir a la costa del Bajo. Pero hay gente que cuando llega y dice, no puede querer, o sea, la llegada del Bajo, cuando vos estás en la pendiente después del portón y que vos ves que como que el agua hasta se eleva, parece que se eleva. Eso llama muchísimo la atención. Nosotros estamos acostumbrados. Pero el otro día, cuando íbamos llegando, me decís, ¿qué está pasando? Como que el agua se eleva y... Vos vas por los caminos y abre así. No, se ve. Cuando se ve, de cualquier lugar la sensación es... Es una cosa loca. Mortero está por pronto inaugurar una par, creo que ahora en estos días, a par Hotel Alcerusa. Ajá. Creo que sí, no me equivoco, de Javi Flores, aquí por Calle del Verde y casi Perón. O sea, ya es como que hay algunas personas que están pensando... En esto es decir, bueno, explotar la parte turística. Sabemos que tenemos pocas plazas hoteleras también para eso. Sí, 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 hay pocas camas. Es un impedimento. O sea, hoy por hoy vos, por ejemplo, armar un... Supongamos que la fiesta de la Pachamama, de alguna forma, esté hermanada en algún momento con el Parque Nacional de Ancenusa y el Vasco. Hoy por hoy, cuando Dios quiera que se haga más grande, tenés un limitante. Son las plazas hoteleras. Y sumado a los eventos... Lo que preguntaba Cami, digamos, ¿dónde está? Y bueno, en esos servicios que tenemos que prestar para poder... Sumado a los otros eventos de la ciudad, un torneo de bochas, no sé, se me ocurre hasta un casamiento. Entonces, bueno, eso también viene a buscar alojamiento y te encontrás con que no tenés quizás para una fiesta como esta, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno. Pero bueno... El desafío está bueno. Sí. Pensar que son los primeros pasos también, ¿no? Porque es como que ya está el paso y ya tenemos que... Bueno, aluvión de turistas a ver cuestiones aquí en la región. Y no, y falta mucho todavía, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, estamos en camino. Es un lindo desafío. Ya está. Lo clave que era que se declare parque, ya está en marcha. Y por ahí uno se declaró parque y viste un vacío. ¿Ya está? Claro. Claro. A ver, no, no, no. Dani, ¿cuántos productores agropecuarios, vos sos de esa zona, de Milmar, a cuántos, para volver a llevarle tranquilidad, que se haya decretado parque nacional, ¿qué le cambian los productores de esa región, de esa zona? Nada, nada, porque ellos ya estaban dentro de una zona, un área protegida a través de la Reserva Provincial de Usos Múltiples. ¿Sí? O sea que había determinadas protecciones y cosas que no se debían hacer en esa zona. Básicamente, el desmonte. Que se hizo un montón. Sí, sí. No hubo los controles, bueno, ya está ahora. Habrá que ver, si se puede, algunas zonas que no son aptas para cultivo, dejarlas para que se revive el monte solo. El tema del fuego, es fundamental el fuego, el cuidado del fuego, porque tenemos muy poquita costa con árboles. Se llega a prender fuego, miren, todos los incendios que tuvimos en el D. Aqueles que quemaron miles y miles de hectáreas, acá no tenemos muchas hectáreas para que se quemen un ratito estas. Y ahí está, lo que hablábamos de las aves, una de las riquezas más grandes. Toda la cadena trófica que hay dentro del monte, todo lo que ocurre, no solamente las aves, sino todo lo que es mamífero, el que se come uno, que se come el otro, que se come el otro, ¿no es cierto? Entonces, destruimos el ambiente y sí, todavía vamos a tener hermoso el parque con el agua protegida, pero si no cuidamos nuestra costa. Claro. Con el cuidado del monte que estoy hablando, el cuidado de la costa, siempre insisto, el tránsito de los cuatro y cinco, la moto, no está bueno, ¿viste? ¿Cuántos años tenés? ¿Yo? 52. Vos más o menos recordarás que hasta en su momento se hacía en campeonato, ¿te acordás de Pejerrey? Sí, señor. Hoy por hoy el Pejerrey casi no hay. No, no hay porque está muy salada el agua. Al no entrar tanta agua dulce del río Dulce, del Santiago del Estero, que lo utilizan para el riego de las frutas y verduras. Sí, bueno, qué sé yo, por ahí, no soy especialista en el tema, pero bueno, estamos en una etapa de concentración de agua. Y se concentra mucho en la salinidad. Claro, claro. Pero recuerdo que, bueno, a lo mejor tener descuidado eso... En la época de la inundación, cuando estaba el canal a full, íbamos a pescar en Moncholo, ahí, de los viglinos, digamos. Claro, claro. Sí, Moncholo, todo lo que salía, de río, agua dulce. Dani, estas consultas que te han hecho productores, la vez pasada que estuviste aquí charlamos acerca de refrescar, bueno, aprovechaste la oportunidad, te digo porque también me lo han preguntado a mí, que bueno, hemos hecho notas y demás, che, ¿qué pasa con nosotros los productores cuando se declare parque? Digo, mirá, ya están dentro de una reserva, pero... Vale más la tierra. Decir, bueno, pero tienen que estar atentos, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Hay un frente que si se flota el turismo... Bueno, pero no es el valor de la tierra, sino lo que pueden hacer con esa tierra, Marino. ¿Por qué? Porque tienen una potencialidad, ese fondo de campo... Una oportunidad. Que capaz que, bueno, vos podás seguir haciendo el tambito, la recría de Baquillón arriba, pero abajo podés hacer con el monte, con esa costa, ponéle que el productor no se anime, bueno, pero hay mucha gente que asesora, que puede ayudar. ¿Qué puedo hacer con esto? O sea, que obviamente se revaloriza el espacio, no sé si la tierra, Marino. Claro. Ese espacio se revaloriza con lo que podemos llegar a hacer gracias al Parque Nacional. Yo el otro día miraba, hay una parte que cuando vos llegás al bajo, del vecino mío de la radio, yo miraba y digo, vos acá haces algo tranquilo para estar, y vos construís algo, ya la misma bajante de la pendiente de la mar, te lleva a que vos te estés en un lugar relajado, con la puesta del sol, que es magnífica. Sí, sí. Y vos decís, obviamente respetando todo lo que tiene que tener que respetar, no es que vamos a poner un hotel y... Bueno, es lo que te hablaba antes de los tiempos, digamos, o sea, ¿qué podemos hacer? Y bueno, tranquilos, muchachos, cosas que se pueden hacer y otras que no se puede hacer. O sea, tranquilos, hay que respetar, que vos podés, suponer, si es algo, bueno, pero tenés que, están los senderos, digamos, que pasen las faunas, senderos de fauna, y bueno, si vos vas a hacer un tapial de dos metros, que se yo, entonces listo. No, no hay que mantener esa circulación, ver las alturas, ver... Tampoco estamos apuntando a ese turismo comercial, que vemos en otros lugares turísticos, otra cosa. Porque si vos traés a un tipo que, como dije antes, una persona que quiere involucrarse y sentir y oler, o sea, tiene que estar con su entorno natural para poder involucrarse en ese entorno que le da la mar. Entonces, por ahí, ver el tipo de construcciones que se hacen, bueno, qué sé yo, hay... Sí, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Claro, claro, claro. Bueno, de hecho, los chicos el otro día más o menos explicaban, Polvi con Albaterra, ¿no? Bueno, Albaterra es un claro ejemplo de lo que se puede hacer tranquilamente ahí en el barco con elementos muy sencillos y muy amigables, ¿no? Incluso el tema de... Preguntaban el tema de los ruidos y demás, bueno, que hay también justamente esas consideraciones de poner cuatro parlantes. Exacto. No hay que tener contaminación visual, no hay que tener contaminación auditiva, hay que tener un cierto respeto. Exacto, exacto. Bueno. Sí, sí, sí. Y ojalá que siga Gaspar dando vueltas. Que siga Gaspar dando vueltas. Bueno, Gaspar entró en un taller de rehabilitación. Yo creí que iba a venir como Gaspar y no como Daniel, pero bueno. No, no, no. A mí me dijeron, viene el flamenco. Sí, sí, el lice me pidió, traelo, traelo. Lo que pasa es que lo llevé a mi hermana, que lo vamos a... Sí, lo vamos a proporcionar un poco también. A remozar. Estaba medio desplumado. Sí, estaba hecho. Pero bueno, de todo modo, quiero agradecer al municipio, digamos, que siempre nos prestó el disfraz para este tipo de eventos, que la verdad que es muy gracioso. La parte es que corría, la gente lo buscaba. Sí, sí, sí. De hecho, creo que, estoy ya recién, me saqué más fotos que... No importa quién, pero acá tengo más fotos. Aparte a través del juego, de lo lúdico. Esta parte es buenísima, chicos. La cosa, lo que se enganchan los chicos con el... Claro, de lo lúdico. Ah, estas son mis hijas. Ahí está, el abrazo. Martina y Pablo. A mí, mira. Mira, abrazando al flamenco. Sí, sí. Le brindo más cariño. ¿El flamenco o a Daniel? Agafalo. Y... Es más tierna. Una foto tierna, una foto tierna. Dani, el otro día apareció un flamenco aquí en Dos Rosas. ¿Eso qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Ah, no puse nada. No, no, no. Publicaron... Sí, a la Vera de la Ruta. Estaba ahí en la banquina, en donde... ¿Y cuándo fue? ¿Hara una semana? La semana pasada, la semana pasada. ¿Tornmenta o...? No me acuerdo. Realmente, cuando pasan tormentas, ese tipo de cosas, se nos alientan. Ya hemos encontrado un chajá. Pero estaba solo. Ajá. Estaba solito. Bien a la Vera de la Ruta, una fotografía perfecta. No, no me enteré. Y estaba así, cerca de Colonia, Dos Rosas. Dos Rosas, Dos Rosas. Generalmente, ahí cuando... Este es ese Vivas. Ahí está. El de la guía de Aves de Sanusa. Uno de los chicos. Vivas y Bruno. Se cagó la risa porque... Perdón. Estaba mirando el ojo si era realmente como el del flamenco austral. Ah, le fue... Eh, lo que pasa es que es re específico. Lo hago, la tiene re cara. Lo específico. Bueno, no me mire el ojo. Mirame las patitas y las patitas. Muy detallista, claro. Yo creo que las patas de los flamencos son un poco más finitas. ¿Y qué te diste? Mejor, pero el flamenco, pero está bien. Bien alimentado. Bueno, esta es Laura Yosen, la jefa del Grupo Tierra de Aves Argentina. ¿Sí? Que está con Maxi Novarino y Juan Mendoza. Bueno, y mucha más gente, digamos, pero son los que están trabajando. Este es parte del equipo. Pablo Rodas. Mariela. Mariela. Bueno, y Mariela con los chicos. Bueno, y explicamos lo del osito lavador, ¿se acuerdan? Ah, sí. Hicimos rompecabezas para explicarle. Todos querían tocar el pico. Y yo creo que no es fácil agacharse con eso. No, 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 exactamente. ¿Talón? Qué buen trabajo. El tema que tocó un día. No, no, bien, bien. Está bien. En verano no sé si... No, no sé. El tema de la calza. Claro, sí. Pero no, la verdad es que está muy gracioso, muy divertido y la gente se engancha y bueno. Y aprovechamos. Y está bueno. Muchas veces, a veces, mostrando este tipo de cosas, se incorporan muchísimos conocimientos que a lo mejor de otra forma, no sé si le llegas a los chicos. Sí, sí. Bueno, qué sé yo. Ahí está el rol nuestro. Son maneras. Lo bueno de todo esto es que todo tiene un olor a naturaleza, a vida, a cuidado, a medio ambiente y que no está estrictamente relacionado con lo monetario o sacarle rédito a eso. Sí, sí, sí. Sino con el cuidado y aparte uno ya, a lo largo de los años, va conociendo las consecuencias que tienen la intervención del ser humano para mal en el medio ambiente. Y todo esto es lo contrario. Sí, pasa que uno... Hay que ver qué punto de vista tenés vos de la conservación, digamos. Si querés conservar y cerrar y que nadie conozca, me parece que esa no es la idea. Claro. Tenemos que conocer y conservar, pero que la gente pueda saber qué hay. Vivirlo, experimentarlo. Vivirlo, experimentarlo. Así que estamos... Qué mejor que los niños también, ¿no? Y bueno, ahí hay que empezar. Además se interiorizan, viste, un montón de preguntas. Sí, son los que más preguntan, son los que más absorben enseguida el conocimiento. Fui en un momento acá en la fiesta de lo Pachamago con Mariela no dábamos mal, viste, porque armábamos el faloropo y después armábamos el osito y desarmamos y ya llegaban cuatro o cinco de vuelta y ya dábamos así, viste, y ahí no dábamos mal de armar este rompecabezas. Pero nada, felices, ¿no? Por supuesto, felices, felices. Daniel, la verdad que es un placer, como siempre, que vengas, que nos cuentes cómo trabajan, cómo está avanzando esto y bueno, también, aparte de lo turístico, formar la conciencia, el cuidado ambiental, que creo que es lo más importante y la verdad que agradecemos mucho que estés aquí. No, no, gracias a ustedes siempre por convocarnos, acá estamos presentes y bueno, para lo que necesiten, siempre disponibles y bueno, sigamos en esta senda, que la gente cuide, que disfrute y que bueno, vamos, y animar a la gente que tiene una idea para enriquecer, a ponerla en conjunto, pedir asesoramiento, que hay mucha gente que sabe un montón, sobre todo, a ver, Argentina trajo mucha gente del estero, del Iberá, porque hicieron un desarrollo también muy, muy bueno, muy bueno respecto a las comunidades locales, para mostrar sus productos, sus costumbres, bueno, esa es la idea, ¿no? Así que bueno, acá estamos. Bien, nosotros seguimos, vamos por más, gracias Daniel. Gracias a ustedes. Seguimos con la consigna del día de la fecha, Cami, ¿cuál es la consigna del día de hoy?